...totando en el sucarán, y se desagra pa' fuego, rodeando el sucarán. El río, cosa que nunca, si veo tal cebolla a ti, ...al no verte en tus maderos, se fue y no quiso subir, ...al no verte en tus maderos, entonces, pa' qué subir, ...si no te canto esta cobridad, se me quedan unas patras, ...tanto rompá en el alma, como queriendo cantar, ...tanto rompándome el alma, y se hizo... ...al no verte en tus maderos. ... ... ... ... Tu novio, la negra noche, te esperó hasta la clara. Se fue del brazo de un grillo, de codillo que vendrá. Se fue del brazo de un grillo, llorando regresará. Rojo de vergüenza el fuego, entre brazos escondió. Se fue apagando de a poco, como pidiendo perdón. Se fue apagando de a poco, como que lo hiciste vos. Si no te canto esta cola, se me queda una pata. Tanto rondar en el alma, como queriendo cantar. Tanto rondando en el alma, y se hizo samba y no más.